Y a continuación les vamos a presentar a Van Bentoven, músico uruguayo que interpretó una canción para Luis Suárez, el centro delantero de la selección que retorna frente a Brasil. ¿Con quién? Junto con Sergio Gorsi y Fito Valle. Hoy todo se calma suave, el mundo se calma suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave. Suárez, hoy todo se calma suave, el mundo se calma suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave. El salto nació, la humilde surgió, por nacional pasó, de abajo campeón, futuro forjó, al Barça llegó, mostrando al mundo que el duro igual salió, salió. El mundo en su contra, como el avespa entolvió, al mundo entero bajo sus pies metió. Ya nadie podría al pistolero batir, porque es saciable la bestia. Suárez, hoy todos te calma suave, el mundo se calma suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave. Suárez, hoy todos te cantan suave, en el mundo se calma suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave. La gente te llama, es hora de entrar, el pabellón engancha, tú lo harás fanear. El mundo explota, el mundo explota al verte jugar, porque a todos tú haces vida mi fracidad. Siempre agradecido, respeto mostró, a su gran familia, que siempre apoyó. Logrando victorias, su dedos besó, a su esposa y a José López. La gente te llama, es hora de entrar, el pabellón engancha, tú lo harás fanear. Suárez, hoy todos te cantan suave, en el mundo se calma suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave. Suárez, hoy todos te cantan suave, en el mundo se calma suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave. Suárez, hoy todos te cantan suave, en el mundo se calma suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave. Suárez, hoy todos te cantan suave, en el mundo se calma suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave. Suárez, hoy todos te cantan suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave. Suárez, hoy todos te cantan suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave, en la garracha rumba unido en la historia y suave.